No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia. Rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos. No entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos que tras la última quietud lloran por ese brillo. Con sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde. Rabian. Rabian contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su huida. Y aprenden ya muy tarde que llenaron de pena su camino. No entran dócilmente en esa noche quieta. Y tú, mi padre allí en tu triste apogeo. Maldíceme. Bendíceme ahora que imploro con la vehemencia de tus lágrimas. No entres dócilmente en esa noche quieta. Rabia. Rabia contra la agonía de la luz. El Señor estáis. Los locos que atraparon y captaron delinas. La protección ahí estáis y la luz, en 따�are. Gracias.